El 2002 estaba ahí en Mañanza. Esperen, ¿no? No, empezamos a compilitar, chiste. ¿Fuera? ¿Está el proyecto? ¿Se entiende? ¿Para persona? ¿Puerto? Sí. ¿Fue? ¿Fue? ¡Fue! ¡Fue! Estaba clara, se saltaba y le metía la pepa para no saltar el metro de aquí. Le daba la paella. Y aún tres, bueno, se mueve más. Y aún tres, bueno, se mueve más.